Amigos, noticias de última hora, falleció Juan Carlos Formel, el director de la banda Los Bamban, durante su presentación en la ciudad de Nueva York en la noche de ayer. Juan Carlos Formel, de 59 años, quien dirigía la banda de su instinto padre, Juan Formel, murió luego de que se sintiera con algún tipo de situación o problema y desapareció detrás de las cortinas del escenario. Desplomándose, declararon las autoridades del Instituto Nacional de la Música que confirmó la información. También las autoridades del Centro Lesbos, donde se presentaba la polémica banda después de que le hubieran suspendido el inicio de la gira en Miami. Ayer, casualmente, Los Bamban lanzaban su gira en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y bueno, ocurrió este hecho. Así ya saben todos los bailadores, murió Juan Carlos Formel, el líder de Los Bamban. Ahora se procede a trasladar su cuerpo a la banda. En paz descanse, Juan Carlos Formel.